Bienvenidos a una nueva edición de Café con la Chévez. Nuestra invitada de hoy llega entre cumbias y vallenatos y le gusta el olor del café. Está con nosotros Milena Zárate. Modelo, actriz, cantante, emprendedora, Milena ha hecho de todo y también le ha pasado de todo. Mejor dejemos que ella nos cuente el drama que le ha tocado vivir. Pero antes de ver la entrevista, suscríbanse al canal de YouTube de Trome, comenten, den like al video y haga clic sobre la campanita para que sepa cuándo subimos nuevo contenido. Ahora sí, este café lo endulza Milena. Estaba totalmente hundida en un lodo, en un hueco de donde nadie me podía sacar. Lloré y lloré y creo que voté todo lo que tenía que votar y escuché a mi hija llorar. ¿Te hizo reaccionar? La escuché después de un mes, Carla. La doctora me dijo que con lo que él le había dado era para que de una vez se hubiera muerto en ese mismo instante. Pero me esperó. Siento que los ocho meses que estuvo lo hizo por mí. Aguantó por mí. Me hizo arrodillarme. ¿Ah? Y le dije, pero no me dejes porque vamos a tener un bebé. Me arrodillé. Fue la peor humillación que hice como una persona. Y ella estaba escuchando en la cocina. Me c***an los dos. P***an la vida. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carla Chévez. Bienvenidos a Café con la Chévez. Antes de presentar la invitada de hoy, bueno, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Trome, denle click a la campanita, compartan, comenten. Y nada, ahora sí, ahora sí, ahora sí, señoras y señores desde Colombia. La parcera, ¿te digo así? ¿Ah? ¿Eh? ¡Milena! Hoy viene bien parcera. Hoy viene bien parcera. Que me quedaba impresionada con tu sombrero. Me traje otro sombrero, pero por ahí lo tengo allá calentando. Que me lo entregué calentito. Ya ha venido con el novio, recién llegado. Llegó, hoy llegó. Ah, mira. Llegó esta mañana, feliz de verlo porque ya se fue bastante tiempo. Estuvo por allá en Europa, mostrando su talento también, porque él es artista también, es tatuador profesional. Y ha estado por allá un buen tiempo de invitado, así que nada, ya es feliz de verlo un montón. Estuve, estuve, este, viuda, no sé cuánto, cuánto. Pero, o sea, ¿es fácil llevar las tradiciones a distancia? No, no, no. No. No, no es fácil. Yo decía, no, sí, normal, no sé qué, pero no, sí choca la distancia. Obviamente, creo que nosotros estamos ya grandes, sabemos lo que queremos, ¿no? No estamos como que de enamoraditos y ya, ¿no? Él es una persona muy seria, muy centrada, y sabe también cómo soy yo, ¿no? Entonces, este, pienso que si ambos la tenemos clara y vamos encaminados, pienso que las cosas se pueden llevar de cualquier manera, pero sí choca la distancia de todas maneras. O sea, si fuese más tiempo, no sé qué pasaría. ¿Tondrías distancia tú? Dije, mejor aquí, cuando regreses, podemos retomar. Probablemente. O sea, yo pienso que es muy difícil llevar una relación a distancia, excepto pues que se vean constantemente, ¿no? Porque puede pasar. Claro. Pero, de hecho, lo hemos hablado nosotros también, porque él tiene planes también como que de hacer cosas afuera y probablemente yo también. Entonces, podría ser, pero que no sea tan larga la distancia. Sí, ha sido casi dos meses y yo ya estaba como que, no, no, mano, yo ya no aguanto esta vaina. O sea, te da la pensadora con quién estará, con quién salió, que no te da, ¿ah? ¿O no? Sí me entró, ¿ah? Mira que descubrí en este viaje, no te rías. Descubrí en este viaje nuevas facetas mías. ¿Ah, sí? Sí, nuevas facetas que sacó él a relucir. Porque yo soy bien, yo soy bien, yo soy bien fresca. O sea, yo soy de las que normalas tus cosas, sal, ¿no? Ya si tú la haces, ya sabes que conmigo ni te aparezco, sale una aplicación porque yo soy, yo te pongo la cruz y yo te pongo la cruz, es forever. De que estaba ya, la he terminado tres veces. ¡Ah, sí! Tres veces. Tres veces te termino. Mira, está calladita. Tres veces, yo le dije, me haces que haz tu nota solo, haz lo que tú quieras, pero ya, yo no estoy pasada ahí. O sea, porque a mí no me gusta, en realidad sí me sentí incómoda de sentirme así, de que de estar pensando, de estar este renegando, y yo, no, 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 yo no sirvo. O sea, no, prefiero te lloro, te lloro, lo que te tenga que llorar y ya, y te echas tierrita y ya. O sea, que tú le decías al videollamada, a ver dónde estás, que no sé qué. No, 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 tóxica no, no, hasta allá no. Yo respeto mucho su espacio, porque me gusta que respeten el mío. Sí, no me gusta, digamos, este, como que las mentiras, o los malos entendidos, o de que se vaya por decirte una, que pasó, que se fue con unos amigos que conoció allá, y lo invitaron a salir, y me dice, ya en un rato me voy a descansar, y lo llamo como a las dos horas, y estaba, estaba de farra, yo, yo, ¿qué cosa? Mala. No, yo, yo, yo lo vi, yo le hice videollamada, porque estaba con, yo estaba con mi, con los perritos, los había sacado con mi hija, y quería que él viera al gordo, cómo estaba corriendo. Entonces yo le hago videollamada, para que vea al gordo, y yo lo veo gordo, pero a él. Entonces cuando yo lo veo, y yo lo veo ahí, le digo, ¿sabes qué? Ahí fue. Hablamos después, y le colgué, de la rabia que me dio, porque, porque dije, no me, no me, a mí no me digan mentiras, tú te friegas y me dices una mentira. Entonces me dice que. O sea, le has perdonado esa. No, porque él me dijo, no, amor, es que vinieron, y la locura, y yo, sí, la locura, loco, vas a quedar tú, ¿ah? A mí no me diga, a mí dime, yo no tengo rollo con que tú me digas, yo voy a salir normal, porque igual yo no llamo, yo igual voy a llamarlo. Claro. Para ver con quién está, de todas maneras yo lo voy a llamar. Una chequeada siempre de vez en cuando. De todas maneras, yo le puedo decir anda, pero yo igual chequeo cómo es que anda. Pero si tú sales, y no me dices que vas a salir, me dices que te vas a descansar, ¿qué quieres que yo piense? Un check me nothing. Ve, ve, mijito, para que aprenda. Para que aprenda. Pero ya con eso ya, con eso ya quedó purgado, después de lo que le dije, ya quedó purgado. Ya sabes lo que le viene también, ¿no? Porque tú tienes un carácter fuerte, tú eres una mujer así determinante, tú eres así de. Yo tengo carácter fuerte, pero fíjate, mami, de que pienso que también es como que, o sea, yo tengo carácter fuerte, pero en el fondo, soy una persona muy sensible. Y esa sensibilidad solamente la puede, la ven o la muestro con los míos. Claro. No me muestro así en el medio en el que yo estoy, en mi trabajo, porque siento que, yo siento que estoy como que en una jungla, como que estoy así en una selva salvaje, con miles de animales de todo tipo. Entonces, no, no tú, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué podría ser? Pero, pero sí, o sea, a ver, a mí, ¿qué me ha enseñado el medio? Me ha enseñado como a tener una caparazón, a tener una barrera. ¿Por qué? Porque en este medio, te pisotean, y hacen contigo lo que quieren, y yo soy una persona que yo no te aguanto pulgas. Pero en el fondo, yo lloro hasta viendo una película de cualquiera, yo ya estoy lagrimiando y Cristina está, mamá, otra vez vas a llorar. Yo soy muy sensible, muy sentimental, muy, muy sentimental. En el fondo, creo que, que de verdad soy una persona muy noble, muy, pero sí, no me gusta. Bueno, noble tienes que ser, ¿no? Porque, aparte de tener un vínculo sanguíneo con tu hermana, ¿no? Gracie, o sea, hay nobleza, porque después de todo lo que viviste con ella. Yo te digo la verdad, yo nunca sentí odio por nadie, por ella, ni por el papá de mi hija, pero sí un gran resentimiento. Pienso que después de lo que me pasó con ellos, a mí me marcaron mucho, me dejaron muchas secuelas, secuelas que yo hasta en el día de hoy sigo trabajando. Yo la perdoné, la perdoné de corazón, a él también lo perdoné de corazón, pero sí tiene que ser uno muy noble en esta vida para abrir las puertas a una persona que te ha hecho tanto daño y volverle a la mano. Más allá que por ella, porque quise creer de que había cambiado, quise creer de que producto de su inmadurez, de su juventud, había cometido tantos errores, ¿no? Que no tiene justificación, pero a veces tú quieres creer eso para minimizar un poco el dolor y como que tapar un poco la realidad. Y también por los niños, porque yo desde que tuve a Cristel, yo me volví muy sobreprotectora. Si antes de por sí lo he sido, porque yo he sido la mamá de todos mis hermanos, yo he sido la segunda mamá de ellos, con mi hija me volví más todavía, ¿no? Entonces, quise que todo volviera a ser, entre comillas, como antes. De hecho, hablé con mi familia para que la volvieran a recibir, como que, porque mi hermana no le hablaba, mi hermano no le hablaba, nadie le hablaba. Entonces, yo fui como intermediaria para que todos volvieran a unirse. Pero las personas que tienen una mala entraña, yo quería hablar justamente con alguien que me decía, no, que los papás de uno lo crían. Efectivamente, yo crío a mi hija con un amor único. Yo a mi hija no soy capaz de tocarle un pelo. No, nada. Yo siento que las personas, cuando tienen esa entraña, por más, o por más educación que le dé un hijo, por más formación que tú le des, va a salir a flote esa personalidad y esa mala entraña tuya. Y creo que eso ha pasado con ella. Gracie tiene una mala entraña y eso no va a cambiar nunca. Eso ya lo entendí yo. ¿No has entendido con este nuevo episodio, cuando ella se va a Estados Unidos, que también la ayudas, ¿no? Porque claro. Así fue, ¿no? Claro. Yo, en más, yo me fui con ella hasta la madrugada, la dejé en el aeropuerto con los niños. Me dolió mucho. Estuve muy preocupada porque estuvieron desaparecidos casi cuatro días. De hecho, se quedó botada en México. Yo le tuve que conseguir la plata acá para que ellos se pudieran ir de Cancún, se encontraran en Telefón. Con tu hermano. Con mi hermano. Y tuve que gestionar muchas cosas que, que en verdad, pues muy pocas personas lo saben, para que ella pudiera llegar en contra de, de todas maneras, creo que de mi propia, de mi propia creencia, porque yo sentí que lo que ella estaba haciendo era poner en riesgo la vida de a esos niños. Una bebé recién nacida de un mesecito, o sea, pero igual era su decisión, ¿no? Y la ayudé. Yo le saqué los pasaportes a los niños porque ella no puede, ella no le pudo sacar los pasaportes. Hice muchas cosas. Entonces, ver, ver esa actitud de ella ya, dije, no va a cambiar. Eso no va a cambiar nunca. Ella va a ser, ella es eso. Si se acercó a mí, en los momentos que se ha acercado es porque, porque necesitaba mi ayuda, no porque realmente ella quisiera recuperar algo. Con ella se convirtió en una relación tóxica, como esa relación que tienes con un esposo, un marido que llega, te pega y luego te trae flores y te dice, mi amor, no lo vuelvo a hacer, perdóname, yo te voy a morir ese amor de mi vida. Esa relación me estaba pasando con ella y con el dolor de mi corazón, te lo digo de verdad, porque yo le, yo le agarré mucho cariño a los niños. Ellos compartieron mucho conmigo. Este. Y la preocupación de toda manera de pensar qué puede pasar con ellos. Pero dije, no, no son mis hijos. ¿Tú por qué la traes de Colombia? Ella era menor, creo que casi una niña, doce, catorce, o me equivoco, catorce años cuando la traes de Colombia. Lo que pasa es que, Carlita, a ver, yo cuando cumplí los quince años quedé embarazada. Yo tuve un bebé, Larry, se llamaba mi bebé. Yo lo tuve a los dieciséis años. Mi bebé nace con una, con unos huequitos en el intestino. Entonces él, cuando nació, al mes, empezó con diarrea, vómito, diarrea, vómito. Para eso yo, me hicieron cesárea, se me infectó la cesárea, porque me dejaron unas gasas, y yo estuve hospitalizada con la herida abierta. Fue terrible. Yo salí de la clínica, del hospital, porque era un hospital, y cae mi hijo. Mi hijo cayó al mes, duró tres meses hospitalizado, y cuando ese niño salió, parecía como si acabara de nacer. Era como un bebé prematuro. Me lo desahuciaron prácticamente, entró por una infección estomacal, y luego ya se dieron cuenta, pero no lo podían operar, no se podía hacer mucho. Era esperar como que con algunos medicamentos, y todo fuera sanando. Fueron tres meses terribles para mí, cuando me lo entregan, me lo entregan con la conciencia, de que tenía que estar preparada para algo. Qué duro. Y cuando es tan joven. Sí. A los cuatro meses sale, y empezamos el vaivén, entre que entraba emergencia, y salía de emergencia. Entraba de emergencia, duraba una semana y salía. En ese vaivén estuve otros cuatro meses más, hasta que cumplí ocho mesesitos, y se me muere. Se me murió de ocho meses de nacida. Para mí fue un golpe muy duro, un golpe a los 16 años, que hasta el día de hoy yo no lo puedo superar. Y dije, me quedó un vacío que ese, yo pienso que ese dolor, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Un dolor y un vacío que no, yo no podía, me estaba volviendo loca. Yo dormía con la ropita de él acá, lo sentía. Fue muy duro, ¿me entiendes? Y fue más duro, ¿por qué? Porque, por lo que, por el proceso que viví con él, por ese proceso tan doloroso. Claro. Con la esperanza tú también de querer que sobreviva. Ahí entendí que el amor de madre es tan grande, pero a la vez tan egoísta. Porque ver un hijo agonizar no es fácil. Pero a mí no me importaba que así estuviera él hasta postrado en una cama, pero yo lo quería conmigo. Yo lo quería ir conmigo. Lo vi agonizar muchas veces. Él me miraba y ya no tenía ni lágrimas. Me le buscaban la venita hasta por el cuello y yo paraba en la puerta, yo lloraba, yo lo veía. O sea, yo quería estar en la posición de él. El día que él se muere, él me esperó. Él me esperó porque yo paraba con él todo el día y en la noche me iba a vender hot dogs. Tenía un puestico de hot dogs y duraba toda la noche trabajando hasta la madrugada. Ay, gracias. Y me iba a las 7 de la mañana. Dormía 2, 3 horas y me iba al hospital a estarme todo el día con él hasta que llegaba la noche y volvía la rutina mía. 16 años tenía yo. Esa noche me fui y ese día trabajé como hasta las 5 de la mañana. Me acosté y me levanté tarde. Me levanté como a las 11 de la mañana. Yo me levanté asustada. Y el niño, y tenía un montonero de ropa que lavador iba a tener yo en esa época. Me puse a lavar toda esa ropita de él y terminé como a las 12 y me fui corriendo al hospital. En la puerta me encontré al papá y estábamos en la... Nos tocó esperar porque yo siempre entraba de frente pero ese día como llegué tarde me tocó a la hora de visitas y estábamos haciendo la cola. Abrieron a la 1 de la tarde. Mira, te juro de verdad que abren esa puerta y yo entré pero a mí me entró una angustia y una angustia pero así yo salí corriendo. Mi hijo estaba en el quinto piso en el área de cuidados intensivos. Y a mí me entró yo no sé algo y yo salí corriendo y no alcancé el ascensor y empecé a subir las escaleras y él detrás mío. Pero él me llamaba pero yo estaba corriendo. En ese pasillo, en el quinto piso, él estaba al fondo. La puerta era así. Acá estaban todas las habitaciones y la puerta de él era la última al fondo. Y yo llegué y toqué, toqué porque todas las habitaciones entrabas sin necesidad de cerrar pero esta sí la tenían cerrada porque era un área restringida. Claro, restringida. Era para los niños que estaban mal. Y las paredes eran como de vidrio adentro. Entonces, mi hijo estaba en la tercera habitación. Cuando tú entras, tú ves porque de aquí era como que drive-o y de aquí era vidrio. Entonces, cuando tú ingresas, tú llegas a ver. Y yo toco la puerta y se queda mirándome la enfermera y yo lo que hago es esto y veo el suero colgado. No se veía él porque obviamente drive-o tapa más o menos hasta la mitad pero sí se veía el suero. Entonces, como que descansé pero la mirada de ella me dijo todo. Cuando yo entro encuentro a mi bebé así él tenía una maraquita que yo le tenía que era que él mordía de esa como de de quebecita y la tenía así agarrada unas llaves me acuerdo tanto y la tenía y la tenía y su mano estaba totalmente hinchada. Él estaba todo hinchado y no era capaz de abrir la manito de la hinchada que la tenía. Lo tenía con oxígeno. Nunca en los ocho meses que estuvo tan mal nunca le tuvieron que poner oxígeno y en ese momento estaba con oxígeno. Cuando yo ingreso él nada más me miraba solo movía los ojitos y yo empecé a gritar a llamar a la doctora. Entonces, estaban llamando a la doctora viene a los cinco minutos llegó la doctora y yo me paré en la camilla de él acá en los pies de la camilla de la cunita y yo tenía agarrada la cuna así y la doctora estaba acá y el papá estaba sentado al lado del niño y lo volteó así porque dijo debes estar cansadito y lo volteó y lo tenía así y lo estaba sobando y yo estaba hablando con la doctora y yo le dije pero ¿por qué está así? Me dijo Melena él se agravó a las oce de la noche o sea, yo me fui y el niño se me agravó pero no me llamaron no me dijeron nada yo no sabía nada nada en absoluto mi hijo le dio a la vez como que un infarto y por eso le tuvieron que poner oxígeno y yo estoy hablando con ella me está contando yo le decía pero se puede hacer algo pero ¿qué van a hacer? o sea, yo estaba como desesperada cuando el niño estaba así él solamente se cayó de nuevo de espaldita y cerró los ojos y se fue pero me esperó la doctora me dijo que con lo que él le había dado era para que de una vez se hubiera muerto en ese mismo instante pero me esperó siento que que los ocho meses que estuvo lo hizo por mí aguantó por mí y me esperó se despidió de mí fue un golpe muy duro para mí Gracie tenía tres años y yo lo que hice fue refugiarme en ella mi amor mi dolor lo sané con ella por eso es que Gracie se convierte en mi hija en ese momento de por sí desde que nació yo me hice cargo de ella porque cuando ella nace mi mamá le dio peritonitis mi mamá estuvo hospitalizada seis meses y en esos seis meses yo era la mamá de ellos de todos el amor que yo le entregué a ella fue el más puro porque nacía del dolor y por eso nadie ha logrado entender que mi problema con ella si yo la ataqué tanto a ella era por eso porque yo decía como alguien con todo lo que yo he dado por ella es como si mi hija hubiese levantado la mano en contra de mí yo no soy capaz ni de gritar a mi mamá y de ver la capacidad de ella de hacerme tanto daño fue lo que a mí me mató porque yo no podía entender como una persona a la que yo le di mi vida prácticamente por eso yo me la traje porque es que ella era mi hija y ella quería estar conmigo ella quería estar conmigo ella ella se acostumbró a estar conmigo yo le di su estudio desde el primer año de colegio Gracie casi siempre estuvo conmigo y por eso es que cuando pasa todo yo me derrumbo nadie sabe Carlita pero yo duré un mes en mi casa que yo no me bañaba yo no comía estaba totalmente totalmente hundida en un lodo en un hueco de donde nadie me podía sacar yo tenía los dos celulares yo tenía el celular de ella y el celular de Edwin y yo rebuscaba esos dos celulares tratando de encontrar que si ya había encontrado todo pero yo seguía mi hija hasta el día hoy duerme conmigo mi hija lloraba yo no supe de mi hija aún más yo no vi de mi hija a mi hija la vio la nana la señora que trabajaba conmigo vio de mí ella era la que me había de comer en la boca ella era la que me llevaba agua me llevaba porque yo no me paraba de la cama yo solo iba a la cama al baño y me volví a acostar también lo se había terminado para ti yo estaba emergida en un dolor y en un en un dolor que no no podía salir estaba en pleno posparto mi hija estaba bebecita gracias a Dios que no le daba de la cara claro si no le hubieras pasado todo y gracias a Mari Mari es la que se encarga de nosotras dos éramos las tres nada más y un día yo me levanté fui al baño y mi baño tengo un espejo grandote no sé cómo se me da y volteo y me miro al espejo y me vi me paré en la mesa que tengo ahí y lloré como dos horas lloré de verme así lloré 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 y creo que voté todo lo que tenía que votar y escuché a mi hija llorar me hizo reaccionar la escuché después de un mes Carla la escuché la abracé y Cristel me salvó la vida yo siempre he dicho que Cristel es un milagro de mi vida porque no solamente me salvó llegó en el momento que tenía que llegar preciso y y me curó lo que yo venía arrastrando con mi hijo claro ese dolor de entrar a la perfección ese dolor pero también me curó del segundo dolor porque yo en realidad perdí dos hijos con tormentos claro entonces la vi y dije no más esto se acabó hasta aquí llego yo no más me maquillé me peiné me pinté el cabello dije no más y ahí empezó todo ahí me paré Elena y entonces cuando Gracie se presenta en el programa de Beto el valor creo que tú también asiste si mal no recuerdo y este que vuelva a hablar sobre este tema donde cuando ya tú te estás recuperando y que creo que afirma que en algún momento creo que afirma que hasta le cortaste ese dedo o sea otra estocada más a tu corazón pasó así como que realmente le cortaste ese dedo sí no le corté el dedo le corté la mano pero fue por un forcejeo no lo de Beto no fue una estocada lo de Beto fue una estocada en el sentido de que me traicionó nuevamente ella llega a mi casa diciendo que tiene cáncer en el estómago ella llega a mi casa después de de dos años que yo no me veía la cara con ella dos años en guerra que hubo todo ese escándalo dos años donde ella me acusaba de cosas donde me desmentía todo el tiempo donde me hacía quedar como una loca como que yo hubiera inventado todo esto y era lo que más rabia me daba porque era era de que ya me habías hecho un dolor me estás me estás terminando de de enterrar y yo asumo de que obviamente estaba también confabulada con él con el susodicho entonces ella por medio de una amiga que teníamos las dos una señora ya que tenía sus hijos ella manda a esa señora que hable conmigo y me dice que quiere hablar conmigo y yo le dije no yo no quiero ni verla yo le tenía terror o sea tú tenías miedo a tu hermana por toda la situación que se había o sea terror en el sentido de que yo no yo no no sabía cómo manejar esa situación porque era un era un grupo de sentimientos entre entre dolor y ese amor si un hijo te hace algo tú no puedes odiar a tu hijo eso es una mentira y era lo que me pasaba con ella entonces era como que ese amor y ese resentimiento y ese dolor yo no sabía cómo manejar me daba terror tenerla al lado mío porque yo no yo no podía salir conmigo a reaccionar exacto entonces ella va a mi casa porque esta señora me convence de que la reciba me dice recibe la por favor tienes que escucharla Milena me caso yo le dije bueno está bien pero tiene que ser en mi casa yo no me voy a exponer con ella en ningún lado ella llega a mi casa me cuenta toda una historia de que se está muriendo llega con su bebé en brazos cómo le cierro la puerta cómo le cierro la puerta de mi casa no podía y me convenció yo le dije bueno ella me dijo que ese tipo le pegaba que vivía un infierno entonces yo llamé a los desvaloradores de la verdad yo le dije la única manera de que usted pueda reunir una cantidad de dinero y se vaya a Colombia y empiece una nueva vida que debió haberlo hecho desde un inicio cuando yo le di la oportunidad que la mandé para allá es que se sienten el valor de la verdad y se gana la plata y se vaya con eso claro entonces yo gestioné eso yo llamé al valor de la verdad ay ya demasiado para que se siente parece novela ya para que se siente para que cuente la verdad porque obviamente ahí no podías mentir se gane su plata y se vaya con su hijo a Colombia hablé con mi mamá mi mamá le iba a ayudar a conseguir un apartamento o sea todo ¿me entiendes? ya estaba todo cuadrado pasaron dos tres días llegó el día vinieron ellos la entrevistaron la hicieron todo es más la plata me la iban a dar a mí porque ella no podía recibir el dinero entonces lo que ganara independientemente que ganara 15, 25, los 50 que la idea era que se llevara todo con eso se fuera pues resulta que llegó el día del valor de la verdad y la señorita se sienta con el marido o sea llega ella y el acompañante era el marido y yo me quedé en shock porque hacía dos tres días me había dicho que la masacraba que si a ella le pasaba algo y se moría que yo me quedara con el niño que ya no quería nada con esa familia y la veo sentada con el marido o sea mira que tal manipulación a mí me dio una rabia y pero en el trato de que la aceptaran ahí en el valor de la verdad era que yo entrara también yo no cobré un sol por sentarme ahí y era era el trato para que le dieran para que ella pudiera participar y se ganara su plata y yo acepté ese trato de sentarme y escuchar su verdad en mi propia cara ¿me entiendes? que era para mí era fuerte pero yo lo hice porque ella se ganara ese dinero y me siento y cuando yo la veo con él mira que yo ahí es ahí es donde sale que yo pierdo los papeles porque uno lo vi al lado de él dos o sea está diciendo la verdad pero no está diciendo la verdad porque aceptas pero después dices otra mentira para tapar ese sí o ese no no yo me volví loca o sea ya de verdad yo le dije no ya no más ya cruz de nuevo otra vez se ganó su plata todo sale en amor y fuego cagada de la risa cuando yo había entrado diciendo mira que ella se creía burlándose de mí que salió un audio de ella hablando con la mamá de este tipo y burlándose de mí cagada de la risa yo dije no ya no ya no o sea es de verdad listo le puse la cruz ahí y la frase te salió de las entrañas usted no tiene no no la tenía o sea de verdad yo le perdoné lo de Magali cuando se sentó que me mintió en mi cara y yo le reclamé todo eso cuando tuve la oportunidad en mi casa bueno eso fue la primera perlita luego me llama de que el marido siempre era el marido y siempre me ponía los hijos de por medio entonces estuvimos en ese plan hasta que el más fuerte fue cuando me llama que ella ella vivía en barrios altos con él y me llama un día que yo me estaba haciendo justo un tatuaje que vaya que le está pegando me está matando los niños gritaban tenía dos niños gritando y ¿dónde está? yo no me hablaba con ella creo que a raíz de eso del valor de la verdad yo no me hablaba con ella y me llamó así claro pues yo la escucho y yo inmediatamente mi reina de nuevo como Naya me metí hasta allá a sacarla de allá a barrios altos me meto y cuando yo me meto llega todo ese pocotón de gente me iban a masacrar en esa casa me tocó llamar la policía para que viniera a sacarme la policía porque donde yo salga de ese cuarto donde el mismo Ítalo me encerró con ella y los niños esa gente me mata porque me estaban amenazando que si salía de ahí me iban a matar a mí me tocó llamar la policía vinieron como diez policías a sacarme me sacaron así porque se tiraban encima mío a pegarme yo con el niño no me acuerdo si yo llevaba al niño en los brazos o la niña y ella llevaba o el otro el otro niño el otro bebé mira que nos metieron al carro empujones la policía porque nos iban a linchar la saqué de allá me la llevé a la casa mía la puse a dormir en frente de mi cuarto saqué a mi papá del cuarto porque yo no tenía más mi papá se fue a dormir a la sala para darle ese cuarto a ella con los niños le di trabajo en mi spa que yo recién inauguraba mi spa te acuerdas que yo inauguré en mi spa le di trabajo la tuve en mi casa la Mari que era la misma esta señora duró nueve años conmigo que recién hace poco se fue porque ya sus hijos no querían que ella trabajara más se fue pero ella era como mi mamá la Mari le cuidaba a sus hijos mientras esta se iba a trabajar al spa tenía todo en mi casa tenía todo le ayudé con mi abogado para que hiciera la conciliación con ese susodicho y le diera le pasaron que sea lo que fuera pero que le pasara que le diera la tenencia a ella la tenía todo ¿me entiendes? hoy y viéndose escondidas con este mal Dios mío se iba y se veía escondida y yo manteniéndola encima le pagaban el trabajo encima y pa colmo hablaba pestes de mí en ese en ese spa y todos calladitas no me decían nada hasta que se explotó la olla porque ya ninguno la soportaba y la la administradora me dijo mira Milena lo que está pasando es esto 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 y la grabó y luego me entero que estaba viéndose con ese man entonces la mandé seguir con un amigo que tenía una moto y la siguieron y la pillaron y me mostraron fotos y el video de ella besándose con ese desgraciado y llegué yo a la casa porque claro pues obviamente primero me muestra en el audio donde está hablando pestes de Milena y la administradora le dice pero Grace cómo puedes hablar así de tu hermana mira ya todo lo que te ayuda que no sé en qué pestes en mi propio esposo si están y me entero y le digo no le dije sabe que a usted le gusta la M a usted le gusta comer M pues váyase a comer M y la boté con el dolor de mi alma porque fue muy duro para mí tomar esa decisión pero me sentí otra vez burlada seis meses estuve en mi casa seis meses con esas criaturas después de lo que me hizo y la tuve en la casa donde pasó todo todavía claro después de todo lo que me contó de ese tipo lo que le hacía todo no mija yo la mandé de nuevo con ella y allá fue y se enterró de nuevo de donde yo la saqué que casi nos mata allá fue de nuevo y ahí fue que ocurre el accidente de lo de la mano no lo del accidente de la mano lo del accidente fue el día de que yo me enteré de todo de todo claro en eso de lo de la mano fue porque yo le iba a cortar el pelo a ella yo agarré unas tijeras para cortarle el pelo porque yo la iba a dejar pelada pero por qué imagina pero por qué te digo porque antes de que suceda esto esto pasó el 5 de noviembre del 2013 y si yo lo tengo acá y lo voy a tener acá por el resto de mi vida el 5 de noviembre del 2013 yo me fui el 24 de octubre un día después de mi cumpleaños porque yo cumpleaños el 23 de octubre yo me fui el 24 para Colombia yo llego el 24 a Colombia allá donde yo me entero de todo yo me entero de todo ahorita te cuento la cuestión es que yo llego acá el 5 de noviembre antes de yo irme ella llega a mi cuarto muerta de la risa con un video que me estaban mostrando de una chica que la habían agarrado una dominicana la habían agarrado entre varios amigos y la habían pasado en la máquina y la habían pelado ¿por qué? porque la encontraron a ella con el mejor amigo del novio entonces el novio la agarró entre todos los amigos y la pelaron y esta venía cagada de la risa mona mire mire lo que le hicieron y yo le dije ¿qué dice usted? ¿cómo se aburla? y me dijo no, es que mire lo que le hizo al novio y yo le dije ¿ah, todavía te dijo eso? sí, yo le dije eso le pasa es que eso le pasa a todas las peles dije yo y yo o sea, yo inocente ¿me entiendes? entonces a mí ese video se me quedó acá cuando yo me entero cuando yo ya entonces ese video me volvió a la mente y yo me voy como yo yo tengo mi máquina de coser o sea, ahí tengo mis cosas pues agarré la tijera y yo me fui a pelarla yo la hice es más, yo le alcancé a quitar a ella un buen mechón de cabello y entonces ella por defenderse ella me agarra las manos y en ese forcejeo que estábamos en el baño yo la corté pero mi intención nunca fue meterle un cortazo probablemente pudo pasar yo la pudiera por la situación yo lo que te digo es que yo soy muy creyente de la Virgen de Guadalupe yo lo que te puedo decir es que ese día no sé si me cuidó mi hijo no sé si me cuidó Diosito si me cuidó la Virgen pero ese día pudo pasar una desgracia en mi casa porque ese día yo estaba tan descontrolada tan descontrolada que yo le tiraba lo que encontraba yo ese cuarto se lo destruí cuando yo llego a la casa él ni siquiera la había remodelado ni siquiera le había hecho un cuarto a mi hija y a ella la tenía como una princesa le había pintado el cuarto le había puesto cortina le había comprado un plasma así de grande ella tenía un cuarto espectacular nunca sospechaste nada nada sí sí sospeché yo lo dije sí yo cuando quedo embarazada yo empiezo a estar en mi casa más tiempo porque estaba embarazada y mi embarazo fue de alto riesgo entonces en el tiempo que yo ya estaba en mi casa yo veía miraditas me veía me veía eso que hasta mañana no así hasta mañana y era así la despedida interminable así entonces yo le miraba las manos y yo y esta vaina qué entonces yo era una loca era una enferma me había vuelto una obsesionada por lo que estaba embarazada la había agarrado contra ella porque según cuando uno está embarazada la agarra contra alguien entonces o sea a mí me empezaron a meter toda esa cháchara en la cabeza que yo me las empecé a creer pero yo sí veía cosas o sea yo no veía obviamente se me venía mi niña pero yo sí veía es esto veía esas miradas y esas cosas que yo había una complicidad esa cosa que tenía yo acá entonces yo le agarraba el celular ahí se lo revisaba de madrugada todo nunca había nada todo borraba cuando ella se iba yo me le metía al cuarto y buscaba cuadernos buscaba cosas nunca encontré nada pero yo sí tenía una sospecha pero a la vez me sentía tan culpable porque decía cómo yo puedo estoy enferma esto solamente se lo ocurre a una mujer enferma yo estoy enferma cómo puedo pensar algo así porque él me decía que él la quería como una hija o sea era como que me hacían sentir enferma claro mi embarazo fue terrible yo pasé un embarazo tan terrible que cuando yo tengo a mi hija yo firmé los papeles para que a mí me cortaran las trompas porque yo no quería volver a quedar embarazada o sea primero me descubren a los cuatro meses que Cristel venía con el el ventrículo izquierdo se le estaba creciendo de la cabecita en la parte frontal del cerebro entonces qué pasaba con eso que o era síndrome de Down o la niña me iba a nacer con hidrocefalia entonces ponte un poquito en mi posición yo perdí un hijo el día de la madre porque mi hijo se muere el día de la madre mi primer día el día de la madre se muere mi hijo se fue mi regalo como día de la madre quedo embarazada después de tantos años y resulta que mi hija viene mal entonces era estaba sola porque mi embarazo lo pasé sola porque él nunca estuvo conmigo porque él solo me acompañó una vez al ginecólogo que fue cuando me dieron esta noticia y lo único bueno que hizo por mí fue no permitir que yo me hiciera ese examen cuando me descubren eso me lo descubrieron en Colombia acá yo fui a una clínica que él me acompañó que sacó él la cita y el doctor me dice mira para saber si tienes síndrome de Down te vamos a sacar una muestra de la placenta y así vamos a saber el examen tiene el riesgo de que se te corte y que pierdas el niño en fin que me dice él cuando nos subimos a la camioneta yo estaba a un mar de lágrimas y me dice muñeca porque me decía así muñeca para qué vamos a hacer eso de qué va a servir si la niña viene mal si viene con síndrome de Down si viene mal de la cabecita vamos a pechugar me dice es nuestra hija y la vamos a amar así vamos a pechugar pero si tú te haces eso vas a correr el riesgo de que se te venga y que se muera déjalo así tú sabes que yo no te voy a dejar sola y que va a ser nuestra hija donde tuvo un gesto fue mira y lo digo porque fue lo más lo más y lo único lindo que hizo por mí y por mi hija en mi embarazo de ahí me convertí en una loca en una gorda de ahí me convertí en una inservible de ahí me convertí en una enferma de ahí me convertí en un montón de cosas que me las creí pasé mi embarazo llorando todos los días tuve tres amenazas de aborto a raíz de todos los problemas que tenía con él me hizo arrodillarme ¿ah? ¿cómo? ¿por qué? ¿qué? y ya iba a cumplir los siete meses y medio y se siente y me dice por algo que pasó con Gracie también y me dice ¿sabes qué? yo ya no puedo contigo me dice esto ya se tiene que acabar yo anda vete para Colombia yo voy a responder por la bebé y esto se tiene que acabar porque yo de verdad yo ya no te soporto ya eres ya te has convertido como no obsesiva sí él ya no me aguantaba me dice ya no yo no puedo hacer más vida contigo cuando me faltaban menos de un mes para ayudar a Luz y ahí te arrodillé pidiéndole y yo me arrodillé y le dije que no me dejara que no me dejara que íbamos a tener una hija que teníamos una familia que él él era así conmigo porque me veía gorda porque me lo decía todo el tiempo y le dije yo no voy a estar embarazada toda la vida espérate que yo ya lo voy a tener y voy a ser la misma de antes pero no me dejes porque vamos a tener un bebé me arrodillé fue la peor humillación que hice como una persona y ella estaba escuchando en la cocina yo quería hablar con él que fuerte me c*** la vida yo me iba para Colombia y en Colombia yo lo llamaba y no me contestaba me contestaba ella y yo llorando y me decía tranquila mona yo voy a hablar con él es que él está pasando por situaciones pero él la quiere mucho no se preocupe yo estoy acá yo estoy pendiente y se revolcaba en mi cama con él ay me muero o sea literal me c*** los dos yo que fuerte un día tuve una amenaza de aborto por una discusión que tuve con el entarapoto me iba a dejar yo estaba con gripa estaba con con fiebre y se iba a ir a bailar y me iba a dejar tirada en la en las en la él estaba construyendo un hotel construyendo un hotel creo ¿no? sí llegamos allá los tres y y Gracie estaba empeñada que quería irse a una discoteca y yo le dije pero ¿cómo ¿cómo van a salir? yo no puedo salir porque estoy enferma yo estaba con fiebre y no podía ni tomar nada porque estaba embarazada y él pues yo no sé la que está embarazada esto yo no vine acá para acostarme a dormir y yo le dije pero ¿cómo se te ocurre? o sea ¿tú me vas a dejar acá sola? oye estoy embarazada ¿cómo se te ocurre? estoy con fiebre haz algo por mí llámame a un doctor algo ¿qué puedo tomar? no molesto porque yo estaba enferma y él quería salir con ella entonces tuvimos una discusión horrible horrible al otro día nos vinimos para para Lima y y nos peleamos horrible yo le dije un montón de cosas y terminé con amenaza de aborto en la clínica mientras yo estaba en la camilla y la doctora me estaba examinando me estaba colocando un aparatico que es para ver los movimientos y todo estos dos estaban chocándose la mano cagados de la risa y yo los miraba con una rabia y la doctora les dijo háganme el favor y se salen de acá los votó la doctora de la esta de emergencia lo votó porque ellos estaban eran muriéndose de la risa y yo estaba con amenaza de aborto me duré un día hospitalizada me mandaron reposo absoluto solo pararme para el baño duré todo el día acostada en mi cama sin comer absolutamente nada porque ahí no teníamos la nana se había la empleada se había ido para se había ido para Tarapoto ella de Tarapoto estaba con sus hijos ella se había ido por un tiempo yo era el embarazo la pasé sola porque ya no estuvo conmigo en mi embarazo todo el día ¿tú crees que me llamó? nada mira que eso lo tengo yo soy bien olvidadiza pero las cosas que me te marcan claro obviamente uno nunca no me llamó en todo el día se fueron con ella todo el día supuestamente a trabajar ella trabaja de asistente con él que eso fue otra perlita que también me hicieron para que ella terminara trabajando con él me engañaron de la peor manera para ella terminar con él trabajando llegaron como a las 10 de la noche él entra al cuarto me ve acostada ¿cómo estás? yo lo miré nada más no le contesté nada pues cerró la puerta y me dejó ahí y yo los escuchaba en la sala como se morían de la risa los dos o sea yo no existía pero o sea en el tiempo que tú tuviste la relación ¿cuánto tiempo duró la relación con Edwin? ocho años ya o sea siempre siempre viste eso a una persona atenta bueno en ese periodo de repente no pero atenta contigo o alguna vez sospechaste que él también tenía otras cosas por la calle que te había sido infiel antes que sí también sí y le perdonaste o descubriste le perdoné tres pero no pero le perdoné tres porque porque nunca lo pude comprobar o sea en una le encontré unas conversaciones en Messenger con una chica de Trujillo que le hablaba la enamoraba y yo le dije a él que dejáramos las cosas ahí que de verdad si él quería estar con otra persona que lo hiciera y él me pidió perdón dijo que no que solamente era mensajes me pidió perdón me habló con la chica y la chica me dijo que sí efectivamente nunca se habían visto que él la enamoraba ella me dijo que él la enamoraba por ahí no sé qué no sé qué se la pasé duramos distanciados como un mes pero eso me regalaba cosas me regalaba flores él que no hacía se la perdoné porque al final también nunca lo pude o sea no al final supuestamente nunca hubo nada luego cuando entró a la radio él se fue para Tarapoto con un grupo de Tarapoto que no voy a decir el nombre pero se fue con el productor que había en ese momento en la radio el grupo de Tarapoto le pagó todos los viáticos a este producto al que veía el tema de lo ¿cómo se llaman los que ve? al programador no lo voy a quemar porque no vale la pena pero se lo llevaron ¿y para qué? para que el programador negociara con este grupo de Tarapoto y pusieran sus temas en la radio así fue entonces ¿qué pasó? que cuando llegaron allá a este productor le pusieron mujeres le pusieron droga porque quería droga y la señora la dueña de este grupo le puso todo lo que él pidió pero también se lo puso al otro entonces yo supuestamente lo que sabía era que al programador le estaban dando todo le estaban dando todo y que ya no está el programador en esa radio por si acaso es otro entonces pasó al otro día normal y él todavía me cuenta si le pusimos tantas chicas no sé qué no sé qué ya tomó ya negociamos ya le van a pagar tanto al programador para que metan la música tal 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 él hizo conocido ese grupo acá porque ese grupo no era conocido acá y él los hizo conocidos acá ustedes ya sacarán su cuenta quiénes son entonces cuando se hacen conocidos acá ya el normal porque también iba contajada ahí con ese grupo la cosa es que llegaron aquí pasó como un mes y me escriben a mí al messenger en esa época creo que todavía no me acuerdo si todavía existía lo del whatsapp creo que sí pero no era como tan popular como el messenger creo que sí el messenger era más era más popular entonces me escribe una chica y me dice mira este te tengo que contar algo que no sé qué y me dice de que me contó todo con pelos y detalles a qué habitación habían ido a qué hotel cuándo fue cómo fue resulta que así como le pusieron al otro a él también le pusieron eran mujeres ya sabemos este y también pasó una noche con una de ellas entonces esa era una bailarina que yo decía no 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 era una chica que trabajaba en el cuento y que se la pusieron a él también entonces ella me aseguró me contó no nunca me mandó nada solo me dijo lo que había pasado y cómo sabía ella lo que había pasado ¿me entiendes? porque eso solo lo sabía yo y el entorno más chiquito porque ustedes saben que esto esto no se hace y yo le dije me dijo que no que esa chica lo único que quería era quizás ser conocida y me metió un cuentazo que yo le quise creer porque al final tampoco nunca era la palabra de ella nada más no tenía una foto no tenía un mensaje de él porque era voy a meter a una chica que fue del momento o sea al programador le ponen lo que dice esto chicas y había pedido el programador había pedido droga eso me contó él porque yo no estuve ahí pero eso me contó él y a él también y a él le pusieron bueno a él hasta donde yo sé nunca le gustó esa droga pero mujeres le pusieron y eso fue lo que me contó la chica entonces él me lo negó a morir no 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 y no que no 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 y no y ahí quedó y la tercera fue lo de Shakira que era la bailarina que sale diciendo que después Shakira me dice yo me la encuentro después con los años cuando ya pasó el tiempo y ella me dice que no que fue mentira que él sí en algún momento la molestó pero que nunca pasó nada entre ellos yo ya la vi cuando ya estaba casada una vez que nos encontramos en una clínica pero sí me contó algo muy grave y eso tan grave era de que él afanaba me dijo tú sabes por qué se te iban todos porque a mí se me iban todas mis bailarinas todas bailarina que llegaba bailarina que me duraba dos meses y se iba y ella me dijo que era porque él entre juego y juego no sé qué él siempre tiraba a manosearlas y que ellas se iban por eso entonces yo le dije pero o sea se supone que se supone que tú me veías a mí como una mamá porque yo a Shakira yo la ayudé muchísimo Shakira yo la ayudé no solamente en el tema bailarina sino en temas personales muy 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 complicados y me dijo tú sabes que yo te quiero mucho yo nunca quise hacerte daño a mí me aconsejaron mal por eso yo hice todo esto que no sé qué él sí me molestaba pero yo nunca yo siempre le puse el pare pero lo que sí yo te voy a decir esto 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 entonces ahí me empieza a contar de que él molestaba o sea las afanaba y las manoseaba a las chicas y todas las chicas que trabajaban conmigo eran chicas o sea eran eran este chibolas chibolas ¿me entiendes? 17, 18 17, 18 años yo nunca tuve más chiquitas por una cuestión de que viajábamos pero la mayoría estaban de 17, 18, 19 años pero y y que él las manoseaba cuando yo estaba este íbamos de viaje a los circos que él se iba al cuarto supuestamente a jugar con ellas y entre juegos siempre le lanzaba la mano y que por eso era que ella no aguantaba ni se iba y yo le dije Shakira se supone que tú a mí me quieres tanto y no fuiste capaz de abrirme los ojos en su momento o sea yo tuve que pasar por todo este proceso para que tú me cuentes y parece o sea si tú me dices que son jóvenes así tus chicas ¿no? parece que el perfil fuera que le gustan jóvenes bueno esta chica la última también era creo que le llevaba 20 años 30 años ¿cuál le lleva? yo lo único que te puedo decir es que la persona que es es y nunca deja de ser yo en el tiempo que estuve con él yo tuve 6 años con él increíbles no voy a decir lo contrario porque la verdad tuve estos temas con él lo de Shakira yo lo defendía capa y espada porque porque yo sentía de que Shakira lo estaba haciendo por un tema de publicidad no sabía en realidad el trasfondo las otras cosas que ella me había contado siempre rescaté en él que Edwin creyó siempre en mí Edwin estuvo conmigo en momentos donde yo estuve muy grave salud estuvo siempre conmigo Edwin a mí siempre me trató como una reina como una princesa si por él era él me daba el mundo entero si yo se lo pedía cuando pasó lo de Shakira yo me separé de él yo lo dejé yo me fui para Colombia yo lo dejé yo le dije que yo no quería seguir con él a pesar de que yo lo defendí yo lo dejé yo lo defendí para que él quedara bien pero yo me fui él se fue a Colombia me propuso matrimonio me llevaba a mariachis iba todas las semanas compraba su pasaje a Colombia y se iba todas las semanas todos los viernes se iba y se regresaba los domingos por dos meses me lloraba me rogaba me suplicaba lo perdoné lo perdoné después de dos meses este por eso regresé con él acá Edwin siempre me bajó la luna y las estrellas yo con él siempre viví una vida muy bonita nunca vi realmente más allá de lo que él me mostró yo creo que vine a descubrir su verdadera cara cuando yo me separé de él cuando me separé de él realmente descubrí qué tipo de persona era hasta el punto de que yo te digo que yo no podría dejar que por lo menos mi hija llegase a pasar un día o sea que se fuera de viaje con él o que se quede unos días con él yo nunca lo permitiría wow su madre no porque piense que le puede llegar a hacer algo a mi hija pero no no me da esa confianza para yo hacer algo así pero tampoco es muy cercana la relación no porque no la relación que ellos tienen no es cercana realmente no lo es en esta vida yo he aprendido que la vida es como el restaurante tú no te puedes ir sin pagar la cuenta así sea lavando los platos pero tienes que pagar la cuenta eso es cierto al juez tú le puedes obligar pedir que obliguen a que pase su pensión a que tenga digamos visitas cosas pero no puedes obligar el amor el amor no se obliga el amor el amor y menos cuando se trata de tu papá o tu mamá no puedes obligar eso no sé qué tiene él en su corazón respecto a mi gorda hablo porque del resto sí sé lo que tiene pero digamos si lo hablamos directamente con mi hija que fuerte al César lo que dé el César el karma se encargará yo se lo dije una vez le dije mira sabes qué Suso ha dicho nosotros vamos acá mire que nosotros estamos envejeciendo nosotros vamos para abajo ella va así cuando tú estés cuando tengas aquí en te limpio cuando tú necesites una mano Dios quiera que ese corazón que tiene mi hija lo utilice para ti porque mi hija lo quiere mi hija lo quiere mucho enseñé a mi hija desde muy chiquitica a que a que amara a su papá y mi hija vive en un mundo donde sabe que su papá y su mamá la aman por sobre todas las cosas que tienen claro y ese es el mundo que ella tiene hasta que ella se dé cuenta de lo contrario por mi lado ella ama a su papá lo respeta por mi lado siempre ha tenido ese respaldo siempre pero mi hija ya no es una bebé claro ya tiene 10 años entonces ella ya se da cuenta de muchas cosas y espero de que le auguro una buena vejez se la deseo porque lo que yo deseo me llega a mi le deseo una buena vejez que la tenga no lo sé y lo de Jenny ¿qué pasó? ¿ahí sí se funcionaron o no? a ver lo que pasa es que con Jenny con Jenny yo Jenny Alpes por si acaso Jenny Alpes a ver yo con Jenny pasó esto yo venía pasando todo el proceso del susodicho todo el proceso con él y venía y ahí apareció Gracie desmitiendo lo que yo decía y tirándolo por otro lado que no que no era así que era porque yo me había metido con un primo y crearon toda una historia que de verdad la gente pensaba que era verdad entonces yo era defendiéndome contra él contra ella contra empezaron a salir gente que supuestamente me conocían y se empezó a generar un montón de artimañas por todos lados entonces sale ella diciendo acá está mi revista voy a mostrar acá donde ella ha ejercido la prostitución donde ella ha hecho esto donde ella esto y a ver un momentico al inicio yo no le ponía o sea yo no le paraba bolas porque yo decía esta 15 era parecida quiere colgarse de una persona yo ni la conozco yo no le paraba pero cuando ya empezó con calificativos más fuertes a inventar historias a decir un montón de cosas yo no a ver vamos a parar el coche un momentico yo te puedo hacer lo que sea porque yo te digo Carlita si alguien sabe lo que es trabajar en esta vida soy yo yo trabajo desde los 15 años que me fui de mi casa porque yo me fui de mi casa los 15 años y yo me he ganado la vida trabajando toda mi vida toda mi vida a mí nadie puede decir tú te acostaste conmigo por esto jamás y yo y yo aquí en la china en la conchichina reto a quien sea que muéstrame jamás porque toda mi vida a mí me enseñaron a trabajar yo soy ni chuga ni nada yo soy no jamás y he tenido la oportunidad he tenido la oportunidad de viajar de tener un viejito que me mantenga he tenido la oportunidad de irme a donde yo quiera he tenido la oportunidad de tener hasta un apartamento apartamento te ofrecieron en cartagena había un un tipo que en ese en esa época era socio del decámero yo fui coordinadora de recreación yo fui coordinadora de recreación cuatro años en el decámero yo trabajé con la cadena de cameron cuatro años yo era recreacionista y en el decámero de cartagena no sé los demás había un socio que él fue alcalde de cartagena este señor era muchísimo mayor que yo este señor tenía guardaespaldas tenía una empresa de seguridad allá y este señor me perseguía por cielo mar y tierra me ofreció apartamento me ofrecía lo que yo le pidiera lo que yo le pidiera ¿sabes qué preferí? preferí dejar el trabajo votado e irme para Panamá para un trabajo que me habían ofrecido pero me tocó irme del acoso que yo sentía pero tuve y mis amigas me decían mis compañeras oye pero no sé que acepta y que no sé que una agarradita mira yo no de solo de solo ver a ese señor a mi costado a mí me daba escalofrío yo tuve la oportunidad en el decámero de casarme con un italiano con alemán con quien yo quisiera ¿estáme escuchando? no si en mi mente no estaba casarme con nadie menos por dinero yo nunca he sido una persona de que de que quiero esto y para que me den dinero no no toda la vida he escogido siempre el lado difícil que venga esta mujer a decir eso entonces yo le dije a ver ya yo ya empecé a responderle ya se me fueron ya más hondo ya empezaron al tema ya de decir ha sido voy a sacar las fotos tengo pruebas y no ya me llegó o sea me llegó ya yo ya tenía yo ya la tenía aquí y la tenía aquí y la tenía aquí voy a ese programa y estoy en la entrevista cuando yo llego al programa entré al baño y la pillo en el baño y le digo ah aquí es que está ¿no? ahora sí dígame qué es lo que se la pasa diciendo pero yo le iba a meter un cachetadón yo te digo la verdad yo a ella le iba a meter su cachetadón en el baño cuando ella me vio esa intención salió corriendo como loca ay me van a pegarme y yo me quedé no yo me quedé en el baño respiré me tranquilicé dije no 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 voy a caer en el juego de esta desgraciada entré al set porque justo llegaba hice la entrevista todo ya me estaba yendo cuando yo estaba yéndome que esto no lo sabe nadie cuando yo ya me estaba yendo viene Richard no se te acuerdas de Richie Boy que en paz descanse Richie Boy viene y me jala y me dice mami la Jenny está en la oficina del Renzo y yo le digo ¿está ahí? me dice sí anda que ahí está pero porque él quería grabar yo estaba con mi mamá estaba no me acuerdo si había llevado a mi hija y estaba con mis bailarines porque si yo había hecho también musical y estaba con mi mami sí mi mamá estaba porque mi mamá estaba con la niña ya me acordé entonces le dije mami mami espéreme acá mi mamá me esperó en la sala hay una salita ahí espéreme acá que ya vengo y yo estaba con mi cartera y me voy yo nunca fui con la intención de pegarle es más yo tenía hasta el cabello suelto donde yo vaya con la intención de pegarme yo lo primero regla número uno si vas con intención amárrate el cabello no lleves cartera ve con las manos desocupadas no el tic de la pelea los tics de la pelea sí eso sí yo voy con mi carterón con mi cabello todo regia todo así y la encuentro y estaba hablando y le digo venga para acá ahora sí cómo es que es a ver dígamelo a mí porque muy mujercita es para que te pares frente a una cámara y le digas a una mujer dímelo a mí a ver dímelo a mí y yo la enfrenté entonces yo estaba ya yo estaba ya lo más bochornoso que he hecho en mi vida ha sido con esta mujer pero de verdad yo estaba que yo yo estaba que yo quería que me tocara claro para allá sí yo quería para que me diera un motivo claro votar todo ya y entonces empieza hey y yo y yo le decía no me toque pero yo sí quería que me tocara entonces ella estaba así y cuando me empuja ya pues se le acabó agarré y venga para acá mamacita y necesitaba o sea no pues ya era demasiado cuando ella ya se vio aquí porque yo la empapelé hasta lo último porque lo de ella fue grave grave la mujer llegó a mi casa con su hijo pidiéndome perdón a mi casa llegó por medio de mi abogado me pidió perdón me dijo que ese tipo la había embaucado porque resultó que un embaucador que él le había hecho hacer eso y como es media hueca media loquita me dijo mira por mi hijo perdóname no sé qué yo te pido perdón en todos los programas y yo yo sabía que era mentira pero es que él él me decía esto mira que me hizo empeñar mis joyas que me dejó aquí que ta 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 a mí me dio pena por el niño porque el niño el niño estaba chiquito claro ya me dio pena con él y yo le dije ya está bien pero 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 lo vas a hacer las cosas como tiene que ser entonces ella me pidió disculpas en los programas se retractó de todo contó la verdad porque había hecho todo eso ya yo le quité las demás demandas pero no le perdoné la demanda que ya había salido la primera demanda porque la otra ya estaba que le dictaban sentencia y esas demandas eran fijos que yo las ganaba y hoy por hoy mira terminó mi abogado siendo su abogado no te puedo creer sí ayudándole un montón de cosas con su ex marido que en paz descanse también este y varias cosas y ahora mi abogado la asesora la ayuda todo y por eso lo que lo dejé ahí ya lo dejé en manos de mi abogado que ha sido mi abogado no solo mi abogado es un gran amigo que tengo 10 años ya y que me ha defendido de todo todos mis detractores que he tenido durante tantos años incluyendo al susodicho ahí llegó una vez al juez a decirle es que ella es atrevida es que ella me pega que dijo que tú le pegabas que yo le pegaba le dijo al juez él dijo que tú le pegabas el susodicho ah bueno eso se ha dicho sí así le dijo al juez es que con ella no se puede hablar porque ella me pega ella me yo me mataba de la risa con el César César decía oye qué qué no puedo decir la palabra pero cómo va a decir eso cómo le va a decir eso al juez y el juez apenas lo miraba como que el juez se quería reír cuando estábamos peleando por la tenencia de la gorda mira tú bueno Milena pero tú ya borremos esas cosas y hablemos ahora de tu música porque acabas de lanzar un nuevo tema con cómo se llama el grupo no con los parceros de Colombia acabamos de lanzar un tema es un feed que he hecho con ellos los parceros de Colombia que son colombianos no pasan finta de aquí de aquí de la esquina de Colombia no no son de Colombia todos los chicos tengo un acordeonero espectacular con el cual también he implementado digamos en mis shows también ofrecer un poco de vallenato de una cosa distinta que normalmente aquí no se ve en las agrupaciones así que hemos cambiado un poco el formato también conservando la cumbia cumbia peruana cumbia colombiana hacemos de todo un poquito incluyendo vallenato ahorita ya con un acordeonero en vivo con todo que se ve muy bacano hemos lanzado un tema que se llama tequila guaro y ron este tema con el brindo por tu adiós que es el anterior tema que hice también este tema va a un lado también por el tema del despecho por el lado del despecho que es la mayoría de temas que yo usualmente compongo pero no por mí por historias ajenas el brindo por tu adiós por lo menos lo hice por la historia que le pasó a la esposa de Aldo Miyachiro que inclusive en mi video se ve un ampay digo muchas palabras que van relacionadas con el tema del actor y ese tema fue compuesto para ella en algún día se lo tengo que cantar a ella este y este tema que se ha levantado y eso ha superado ya está con su gringo está muy bien pero de eso se trata porque brindo por tu adiós dice ya no estoy para sufrir ya no estoy para llorar yo ya no estoy para eso y este tema lo hice en base a la historia de Rosa de Rosa Fuentes el caballito exactamente este tema lo hice pensando en la historia de ella por eso que me salen este tipo de temas que también va por ahí ya es como que ya me hiciste esto el tema dice hoy quiero tequila guaro y ron porque quiero desahogar ahogar mis penas porque es válido es válido es válido que llores es válido que sufras es válido que pases ese luto es válido obviamente que sí porque no yo no puedo decir no te vas y ya está porque es una sobre todo cuando hay una familia por medio pero después de eso ¿sabes qué? querido sigue tu camino que yo ya pasé la página y el tema trata de eso el tema trata de que me voy a pegar la borrachera la pea más pea más pea ¿cómo se dice acá? este la la bomba la bomba la bomba más grande me la voy a pegar oye yo tengo 19 años y todavía no me sé todas las jerdas de acá y es es eso me la voy a pegar hoy pero hoy voto todo vomito todo lo que tenga que vomitar llorar quedo seca mijo y al otro día si te vi no me acuerdo no te conozco sigue tu camino hoy hoy lo lloras hoy te duele y mañana lo entierras pero mañana mañana te vas a dar cuenta de que fue la mejor decisión y que si te pasó es porque es mejor que haya sido ahorita no después y porque Dios te ama tanto que te ha tenido que quitar de encima eso te duele claro que te duele pero es un proceso que tienes que pasar es un luto que tienes que vivir pero en algún momento de tu vida tendrás que rehacer tu vida y es mejor que la rehagas con alguien que un amor bonito que te valore sobre todo también te respete y te valore bueno Milena vienen nuestros cinco cafés son cinco últimas preguntas no no tranquila es un sovisito este es el sillón rojo o el sillón escoge las cinco vamos a hacerla pero escoge por cuál tasa que eres ah por la mitad acá vamos a ver que marca el destino a ver si pues ya café capuchino ¿a quién te gustaría seducir? ¿por quién te gustaría que te seduzca? ¿o cómo te gusta seducir? hay ropa extendida y no puedo no escucha no escucha no escucha por favor ¿a quién me gustaría seducir? honestamente no nunca nunca he tenido como que he tenido mis amores platónicos pero de como que de la música que me encantan así como cantan pero a mi novio me voy a seducir a él me encanta seducirlo y me encanta que me seduzca también a mí me encanta yo soy bien yo soy bien ¿cómo se llama eso? como bien engreída me encanta que me consientan que me que me arrunchen que esté ahí encima mío que me esté oliendo que yo soy así me gusta con detallitos yo soy a mí me encanta me gusta que me consienta soy bien engreída con su lecería bonita me encanta y me gusta mucho también tener nuestros momentos así bonitos me gusta me gusta seducirlo de esa manera como que que tengamos cosas este bastante bastante locas ¿ah sí? te hago mis locuras con él no te puedo contar y hacemos nuestras locuras ya el de allá esa ya ok vamos a ver ya el café mochachino a ver ¿de qué te arrepientes o qué no volverías a hacer en tu vida? de nada ¿ni lo de tu hermana? no ¿de volverle a abrir la puerta? no yo siento que yo creo que eso eso te lo trae el tiempo la madurez el crecimiento tú no te puedes arrepentir absolutamente de nada porque cada cosa que vives y cada cosa que pasa en tu vida te deja algo sea negativo sea positivo inclusive cuando te pasan las cosas negativas con eso creces más te fortalecen más entonces cada cosa que yo he vivido en mi vida ha tenido un por qué un para qué y jamás me podría arrepentir absolutamente de nada de nada ni de que eso se haya cruzado en tu vida al contrario la estatus al contrario lo más maravilloso que me ha pasado porque tengo si no lo hubiese conocido a él no tendría ese esa luz en mi mundo Cristel es mi mundo entero así que si tendría que pasar lo que pase millón de veces lo volvería a hacer con tal de que al final del camino esté mi gorda esperando a ver ya este ya este me adivinaste el pesado un poquito brujita ya ok el café expreso ¿con quién no trabajarías? ah bueno ahí sí te compara a ver cuenta suelta suelta compara bastante con Jenny Alves partiendo de ahí porque es la locasa con Metiche Metiche me parece o sea tiene su personaje pero a mí honestamente me parece una persona muy negativa no me gusta con Michelle Michelle me parece muy antipática me parece una persona muy poco real son las personas fingidas siento que es muy fingida bueno con Mónica Cabrejo creo que creo que somos dos mundos opuestos pues no porque me caiga mal todo bien con ella sino que no con ellos en realidad y no no hay mucha como que yo yo a quien me pongan a mi costado yo lo voy a hacer pero si si de mí está elegir diría no 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 en la pilara uy no no pero es que ella que trabajo a ver siendo honestos y reales como que trabajo podría hacer yo al lado de ella nada cero que talento tiene esta mujer para yo hacer algo con ella nada no si a quien le pondría a esa a Gracie a Susodich o sea no ni por toda la plata que me paguen amiga Milena ven animas un show con este depende de la plata ya esta ya yo te alcanzo gracias que cafecito americano americano rico claro cuando te molestas cuál es la expresión de fastidio o la lentura que más sueltas a mí se me nota no no tengo una expresión pero creo que con mi mirada ya lo dije todo yo soy una persona muy expresiva y eso se nota en cualquier lado a mí no me importa que tenga una cámara encima o estar al lado del mismo presidente yo estoy molesta y a mí se me ve claramente clara no puedo fingir a pesar de que soy actriz no puedo fingirlo se me nota clarísimo a ver no te has saltado un ajo o un a nada eso no si yo digo ay o sea mis palabras normalmente o cuando te vas o sea lo que yo más uso es te vas yo no soy grosera las palabras que más uso son esas cuando estoy molesta es te vas amor cuál es más uso él se la sabe cuál es uso yo esa nada más esa es la que más la última café cortado cuál es el momento más bochornoso o vergonzoso que te haya pasado bueno el de Jenny ha sido uno de los más bochornosos porque quede de verdad como una placera con el respeto de las placeras que se merece pero de verdad quede bien callejana pero digamos en show como tal me pasó bueno no me ha pasado uno una vez con un novio con el papá del niño estábamos de noviecitos y yo tenía una gripa horrible 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 y entonces nos vamos a despedir y cuando nos vamos a despedir estornudo y se me salen todos los mocos y le quedó toda la cara llena de mocos y ese hombre se hacía así y yo trágame tierra porque recién estábamos saliendo por eso fue lo más vergonzoso que me ha pasado es eso y en un show que me pegué un totazo me caí en plena tarima en el escenario me caí y me levanté como si nada pero me dolía hasta el alma me pegué durísimo y se me vieron todos los calzones y todo porque tenía estaba en una falda esos han sido digamos lo más bochornoso creo que ha sido eso y lo de Jenny que eso sí quedó pero para para la eternidad en la eternidad del video también pero no me avergüezo o sea me avergüezo pero no me arrepiento lo que te digo porque siento que si no si no lo botaba así no sé hubiese sido peor ya botarlo ahí ya era la hora además creo que ella aprendió le hice un favor claro le moví la cabecita se le acomodaron algunas cositas quedó bien Liliana muchísimas gracias ha sido un placer conversar contigo aprendí muchas cosas que no sabía también de ti ay gracias y mi soledad por ese momento tan duro que viste a los 15 15-16 años de verdad te entiendo créeme que te entiendo desde el más profundo de mi corazón vino para algo cosas por ahí pero nada la vida te recompensa Dios sabe lo que hace sí efectivamente yo hoy obviamente me va a doler toda la vida porque mi hijo está ahí mi hija sabe que tiene su hermanito en el cielo que nos cuida ahorita tendría 23 añitos pero después entendí me peleé con Dios me divorcié de Dios mucho tiempo pero después entendí que él vino a mi vida a dejarme algo muy importante y a enseñarme algo muy importante hoy por hoy yo soy la mujer que soy con el temple que tengo con la formación por la experiencia de vida que he tenido en mi vida pero él me dejó muchas cosas me enseñó muchas cosas y parte de eso es lo que lo que lo que he pasado lo que él me dejó en mi vida gracias Milena muchísimas gracias a todos los éxitos del mundo para ti y nada amigos muchísimas gracias también a ustedes por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Trome compartan comenten compartan y que visiten también que visiten mi página mi página mi página YouTube que ahí está mi video dedicado para Rosita ya sabes Rosita si fuente me debes mi tequilita mi guarito este gracias por aportarme tanto para este tema así que vayan mirenlo chicas cuando se va alguien de tu vida no se va tu vida se va alguien de tu vida nada más así que tu vida continúa así que vayan las invito a que vean tequila guarirron también tienen que verlo y pegarse su guarito su roncito su pizquito ahí escuchando el tema síganme en todas mis redes como Milena Sara TDMK y nada estén pendientes de las redes que se vienen muchas cosas con los parceros de Colombia que bueno gracias amigos gracias una vez más por su valioso tiempo gracias por regalarnos su valioso tiempo estamos aquí todo el equipo más que agradecido gracias a los amigos de Soho y quiero enviar un saludo especial a los amigos de Serenazgo de Santa Cruz de Asia Batería Seria esos muchachos buenos y también para la señorita que nos conocimos en el teatro viendo la obra Lovers para su mamá para Carmen Rosa y para Karin Casillo muchísimas gracias por sus comentarios y su cariño nos vemos la otra semana gracias chao la próxima